TV Códicos informa que el pasado 23 de febrero, Monseñor Dagoberto Sosa Arriaga fue nombrado por su Santidad Benedicto XVI, Obispo de la Diosesis de Tlapa. La Diosesis de Puebla felicita a Monseñor Dagoberto Sosa Arriaga por su nombramiento en día de ayer como el Tercer Obispo de Tlapa en Guerrero. Ahora, el Señor le pide a Monseñor Dagoberto ir a servir a la Diosesis de Tlapa que le comienza a través de su vicario en la tierra. Nos llena de orgullo este nombre mismo que constituye uno de los últimos actos de gobierno del Papa Benedicto XVI. El mensaje que le deja la Arquidiócesis de Puebla en estos dos años de camino en la Arquidiócesis de Puebla. Bueno, pues me deja todo un legajo de experiencia que se sintetiza, yo podría decir, en las expresiones de aceptación de la gente, en donde quiera que vamos, pues sabe que vamos a llevar el anuncio del Evangelio y que pues nuestra tarea es eso, servir al Señor ayudándoles, transmitiéndoles esa palabra de fe, de esperanza, de amor que hemos recibido también de Cristo y que el Papa nos pide que seamos portadores de esta buena nueva. Entonces yo voy dispuesto, como está de moda ahora decir, a sumarme. Yo no voy a inventar un hilo nuevo ya, sino que ya hay un trabajo de 20 años. Entonces ese trabajo yo veo que es fructuoso y quiero sumarme, quiero, pues claro, aportar lo que yo pueda, pero siempre unidos a sus planes parroquiales, pastorales, de la diosis y yo veo esta disponibilidad ya que van caminando un buen tiempo. En la homilía del segundo domingo de cuaresma, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa invitó a los ferigreses a estar en paz con Dios y a reconocer a Jesucristo como único medio de salvación. Entre tanto, las palabras que pronuncia el Padre nos invitan a la escucha de Jesucristo que se constituye como único medio de salvación. En estos tiempos, queridos hermanos, en que parece que nos hemos acostumbrado a ver rostros angustiados, desesperados por desempleo, por inseguridad, por hambre, rostros tristes por soledad, por rechazo, desencajados por la desesperanza, el Evangelio de hoy nos invita a poner la mirada en Jesús y a escucharlo. Entre otras noticias, el pasado 22 de febrero dio inicio en Izúcar de Matamoros la fiesta dedicada a Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad, comenzando con una procesión a la que acudió nuestro señor arcebista. El pasado viernes se llevó a cabo la conferencia El Poder del Rosario, impartida por el ex-actor y torero Manuel Capetillo. De que rezáis el rosario, me invitáis a orar con vosotros y cada vez que lo hacéis, me uno verdaderamente a vuestra oración. Hasta aquí el acontecer del Arquidiócesis de Puebla. Para más información, visitanos en www.arquidiócesisdepuebla.mx